Por cierto, estos llamarnos ultra a nosotros, señor Bolaños, que ha insistido toda la mañana, precisamente ustedes nos llaman a nosotros ultra, que han pactado un gobierno con un secuestrador, un golpista y un prófugo, que han entregado la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas. Se lo diré para que lo entiendan muy claramente. Ustedes solamente pueden gritar ultra ante el espejo. Y ahora le voy a decir tres cosas sobre lo de hoy. La dignidad personal del señor Sánchez para nosotros es irrelevante. El problema es que representa al Estado y su degradación nos degrada a todos. En segundo lugar, quiero decirle que no va a haber operación de blanqueo que valga. Es decir, el señor Cuchemont será siempre un delincuente, porque así lo ha decretado la justicia, y ustedes siempre sus cómplices. Y por lo último, esta mañana la chulería del señor Sánchez diciendo no se atreven ustedes a derogar. Se lo diré con toda claridad. Vamos a frenar y revertir todos sus desmanes, incluida la amistia.